La crisis financiera se profundiza en los templos católicos de la arquidiócesis de Managua, por la caída de ingresos a través de las ofrendas, esto causado por la poca afluencia de feligreses, pues la mayoría ha decidido quedarse en casa como forma de prevención ante el coronavirus y como lo han recomendado los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua. En la parroquia San Judas Tadeo de Managua, las ofrendas han caído hasta un 60%, lo que pone en riesgo el salario de más de ocho personas que laboran en el templo y el pago de los servicios básicos. Pero la dificultad mayor viene cuando las personas que trabajan en los templos, los colaboradores, sea el sacristán, sea el vigilante, sea la señora que trabaja en la casa, pero también los quehaceres de las casas curales, entonces a esas personas hay que cumplir con las obligaciones. Y también con los servicios básicos del agua, de la energía eléctrica, entonces se toman medidas también de ahorro. Hay algunos sacerdotes también que han dicho que no pueden echar las horas de luz, las misas que antes eran las seis de la tarde, las están pasando a las cinco de la tarde, o si no, las están poniendo a las seis de la mañana, para que algunas personas también puedan asistir a los templos. Se están tomando medidas de ahorro para paliar esta situación económica, la que es similar en todas las parroquias de Managua, Masaya y Carazo. Sin embargo, a la vez han tenido que redireccionar fondos para cumplir con las medidas de prevención ante el coronavirus. Nuestras medidas de higiene son aplicar alcohol gel a las personas que entran al templo. También tenemos que tomar las medidas de hacer limpieza total de los utensilios que ponemos en la mesa accesorios del papel rojo. Todo es una limpieza total, las bancas se limpian cada vez que termina un horario de misa, se tienen que limpiar todas las bancas. Entonces nosotros pues aquí como colaboradores estamos haciendo lo mayor posible para que todas las cosas salgan bien. Hay otros que se han incrementado, porque por ejemplo, tenemos que comprar hoy más detergente, más cloro, más material de limpieza. Entonces se baja un recurso de un lado, pero por otro lado a veces pues también hay más gastos. Por ejemplo, en Granada es sabido de que los sacerdotes pues están celebrando la Eucaristía sin la precipitación de los peligreses. Pero cuando la gente llega pues da su pequeña ofrenda, entonces hacemos la invitación que se acerquen a los templos, vayan donde el sacerdote, den su pequeño donativo. Ni siquiera el Templo Madre del Arquidiócesis de Managua se ha salvado de esta crisis financiera que viven los templos católicos. Y es que acá en la Catedral de Managua prácticamente se están realizando la Santa Misa sin la presencia de feligreses católicos, por lo que prácticamente las ofrendas están en cero. Por ello ellos pues han puesto a la disposición de la población un número de cuenta en donde pues las personas puedan ahí apoyarles con la manutención de este templo católico. Con imágenes de Jorge Arellano, les informó Para Voz TV, Lorenzo Vega Sánchez.